¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Les saluda a 182NX en un capítulo más de Red Dead Redemption ¿Qué? ¿Vamos a una cienda? Most folks hate the Negros, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? He's riding around a couple of days back. I come across this old cabin, a couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. Then I come across this hunter down by the river. He tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fellow he was. Share the bottle he did. Then I robbed the bastard blind. You believed him? No reason not to. If he's right, he'll be a big haul for us. I saw three of them, maybe more, but I reckon you and me, you can take them real easy. All right. What the hell? Let's go check it out. Them sons of bitches, think they're mean? Jajaja, they're about to get a lesson in me. Vale. Aunque en realidad es una misión secundaria porque no estaba marcado. Bueno, pero creo que suma, ¿no? Suma porcentaje. Vale, pues voy detrás de ti. Y no parece ser tan complicado, ¿no? No, no, no. No es como algunos de los otros que están ahí, están esperando a ser contigo, que voy a seguir. Veo que tú estábamos bastante. Quiero decir, yo no sé Codlin como los demás. Dutch sabe mi valor a la causa, desde el momento que conocí a él. Tú trataste de matar a él, si me recuerdo la historia correcta. Y él me llevó a cabo, ¿no? Él me dijo algo en mí, él lo dijo tanto. Estoy seguro. Dutch es bueno ver las cosas en las personas. En el momento que estamos hablando de dinero, tú estás claro en cómo funciona. Nos dividimos en la mitad, la otra mitad va a la gana. Dutch mantiene todos nuestros ganaderos hidden en un lugar seguro de fuera de la campana. Sí, sí, sé, ¿qué tal? ¿Cuántas veces tienes que decirme? ¿Qué es esa caja de la tienda para entonces? Campos, servicios y demás. En realidad, tú no sabes eso, supone que no tienes nada en él. Siempre pagas mi dinero, no te preocupes. ¿Tienes seguro que tienes que escoltar este lugar correcto? Sí, ¿sí? Eso es por eso que quería que te vayas por esto. Tú todavía eres un desespero. No, no, no. No, nada. Es solo un chico malo. Yo ya viví una vida de mierda. Y tú seguro no mantienes en la parte de acá. ¿Qué es ese trabajo de tiendas con el coche de la tienda? No era un buen show ahí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te tienes que estarlos esquivando también a ellos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale, ahí está uno. Me matan, ¿eh? Me matan. Ok, ¿qué? Vale. Vale, voy, voy para allá, ¿eh? A ver. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. esto de acá, lo puedo agarrar ah, quitar tabla, dice que ¿20 con 50? puedes explorar el mundo para descubrir haciendas a menudo encontraras en ellos oportunidades lucrativas pero el método para conseguir la mayor cantidad de dinero no será siempre el mismo bueno, creo que voy a agarrar cosas de aquí, ¿no? creo que no porque... no, me cabe, supongo, no lo sé eh, pues nada chicos, mira, agarrar y por aquí hay otra cosa, no sé qué sea, comida asesina de res, ok, y por aquí hay vino a ver, si ya no cabe el vino tónicos de salud, elixir ginseng, tónicos de salud, tónico milagroso restaura, ¿y esto qué es? ¿comida? mmm, ¿qué es esto? tónicos de, ay tónicos de resistencia, es que no sé es raro, ¿dónde saco yo el alcohol, digamos? es que nada más dice tónicos, pero... aceite de víbora, aceite de víbora, tabaco de mascar, tónico milagroso, tónico... aceite de víbora, restaura por completo el de Dai bueno... nada, nada, creo que no lo puedo tomar, pero... no sé por qué, es un burbón, dice registramos gabinete si hay un poquito más de dinero agarrar ¿y este por qué sí lo puedo agarrar? run, ¿lo vieron? entonces este también podría... burbón de Kentucky, no me deja agarrarlo, eh es extraño ¿esa es la puerta? no es esta la puerta, es esta ok, pues yo, a ver, vamos a saquear a estos y... iré al campamento dejaría esta misión secundaria por aquí ¿chicle de cocaína? no, 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 espera me falta uno por acá atrás sí decía chicle de cocaína, no es así bueno, no robamos mucho o bueno, 20 dólares, quizá en esa época era demasiado, ¿no? me gustaría ir, por ejemplo, al pueblo a buscar la armónica vamos a ver si podemos comprar en el pueblo una armónica para la chica esa del capítulo pasado ¿qué les parece? ahora, no sé qué tan lejos esté vamos a ver eh... uy, está muy lejos es Rhodes y aparte ¿qué está haciendo aquí? carnicería tienda, voy aquí a la tienda vamos a ver si no me cuesta mucho es que claro, llevo como unos 15 minutos jugando si no es que menos y se me hace muy poco, la verdad uy, este camino claro, es que no entramos por ahí sí, sí, sí debe ser eso, chicos bien, increíble lo bueno es que... a ver, el caballo me ha durado bastante ah, que podemos pasar por abajo pensé que... estaba pasando pero... nos íbamos a tener que detener hasta que... terminara de pasar esto no... díleme, díleme no sé a qué se refiere voy a tratar de no detenerme según esto a veces son trampas y son las veces que he muerto cuando me detengo a... a hacer algo vale, les digo si conseguimos la armónica regresamos y... sí, sí, sí es que claro, cuando entras al pueblo te dice que no utilices armas vale, por aquí debe de ser la tienda bien ¿cómo? vale, vamos a darle un dólar esta ciudad ha perdido su hermosa por tanto tiempo hace nada más nada más mas malos y miserables ¿sí? sí, desde que... esos... esos grays han mudado aquí un montón de no-good-white-trash bueno, ellos... de alguna manera se ríos hace unos 50 años han mudado aquí y causó un montón de problemas sí, sí me parece que eran... me parece que eran... me parece que eran... me parece que... sí, claro bueno sí esto nos viene bien porque creo que nos mandaron a investigar, ¿no? y entonces... si la gente habla, chicos eso está muy bien vale, vamos a ver ver el catálogo vale tónicos munición casa, cuidado del caballo ropa, provisiones no, es que aquí no va a ser déjame darme... me doy una vuelta entonces dice... ¿qué? pero ¿qué compraría ahí? a ver aquí, mira aquí puedo comprar algo de 50 centavos fiches que es durazno, ¿no? sí queso vaya ese pedazo de queso salió bastante caro 1.90, chicos a ver, ¿qué es esto? de verdad si tiene muñecas ¿por qué no tiene armónicas? a ver... tónico para el pelo galletas, piñas res ¿esto qué es? reanimador para caballo esto es un puro, ¿no? a ver no, no, no aquí ¿por qué no me deja? ahí no me deja porque a lo mejor está completo cigarrillos de primera ahí ¿por qué no me deja? quizá está completo, ¿no? entonces, ¿a dónde irían? a ver, en el mapa que dice vendedor de periódicos tienda de armas cantina bueno, es que no hay mucho más, ¿no? y esto ah, ¿qué es de...? vale, vale bueno, pero... no sé dónde voy a conseguir la armónica no veo en el pueblo algún lugar donde y bueno, no quiero hacer ahorita una misión de Dodge yo creo que... vamos a dejar esto aparte me sirve, chicos porque... pues bueno, tengo que subir estos tres videos bueno, he hecho tres videos el día de hoy domingo 23 porque pues voy de salida otra vez una semana completa salgo entonces, pues espero dejar videos para todos estos días, ¿no? que son cinco aproximadamente regularmente el viernes ya no grabo a menos de que venga con Santi y este viernes que viene si me toca Santi así que... seguramente sí grabo pero... ya no lo subo porque en teoría ya estaría arriba, ¿vale? así que nada, chicos un saludo pórtense bien y adiós